Y ya está con nosotros el señor Ricardo Ceronero. Ricardo Ceronero es sinónimo de Buenos Paisajes. Hola, ¿cómo estás, Rodo? Buenas noches. Muy bien. Vamos a viajar a la provincia de Mendoza, una de las provincias con mayor desarrollo en el turismo. Y tiene al turismo... Con tan buen vino, ¿no? Muy buen vino, muy buen sol, muy buen clima todo el año. Es una provincia que tiene muy buen desarrollo en el turismo. Y la actividad del turismo ha pasado a ser la actividad económica primera, conjuntamente con el petróleo. Si subamos a la actividad vitivinícola, es sin duda la primera actividad económica de la provincia. Estuvo el gobernador Francisco Paco Pérez en la inauguración del V Congreso Nacional de Calidad Turística y habló sobre el desarrollo del turismo y también sobre las nuevas apuestas sobre las actividades públicas que tiene su gobierno. Otro día más lejos de ti. Muy contento porque más de mil inscriptos de todo el país apostando a la calidad turística, a esta industria que crece día a día. En la provincia de Mendoza es la principal actividad económica junto con el petróleo. Y bueno, el Estado haciendo una apuesta muy fuerte. Este centro de convenciones lo inauguramos hace una semana con una inversión de 30 millones de pesos. También el Centro Cultural Le Parc reforzando la promoción y el desarrollo y la infraestructura. Anoche una empresa muy importante, una cadena hotelera muy importante, Howard Johnson, anunció la construcción de un hotel acá en San Rafael. Así que muy contento porque esto es actividad económica, esto es crecimiento económico y más inclusión y más desarrollo y más potencialidad a nivel nacional e internacional. La marca de nuestra bebida emblema, el Malbec, se sigue posicionando y nosotros en esto también apostando a vincularlo con el tango, a vincularlo con la montaña, con el turismo aventura, con el turismo agro-rural. Así que la verdad que estamos muy contentos y vamos a seguir en esa línea. Por eso han abierto las puertas, han ido a San Pablo, han ido a Río. San Pablo, Río, vamos a Nueva York, ahora la semana que viene vamos a China, estuvimos la semana pasada en Venezuela y difundiendo fuertemente la belleza y las bondades de Mendoza, también en materia gastronómica, por eso este congreso de calidad ayuda a esto, no solamente el turista hoy ve el precio, sino también la relación precio-calidad, sustentabilidad, innovación, infraestructura y oferta paralela de actividades culturales o deportivas. Así que eso hemos hecho todo un paquete de medidas, de políticas públicas, articulando fuertemente con el gobierno nacional y en ese sentido ya hay 40 bodegas que han certificado calidad turística de 140 que hoy abren sus puertas, cuando en el 2004 solo 30 bodegas abrían al turismo. Así que la política de enoturismo crece día a día y esto nos pone muy contentos. Realmente se ve que aquí hay una fuerte política de Estado, pero también hay una fuerte política de gestión. Sí, sí, lo concebimos que una va de la mano de la otra y fundamentalmente trabajar muy articularmente entre sector público y sector privado. El sector privado hoy tiene mucho dinamismo, mucho profesionalismo y en esta línea vamos a continuar trabajando. ¿Debe haber un dólar turista? Bueno, toda una pregunta. Hoy creo que hay que ver un poquito la estabilización monetaria y financiera del país y hay que evaluar. Lo que pasa es que si uno empieza a hablar de un dólar turístico después también va a hablar de un dólar de economías regionales y me parece que lo que tenemos que hacer es fortalecer el peso más que hablar en moneda extranjera, que es lo que hacen el resto de los países latinoamericanos. ¡Gracias!